Las decisiones sin sentido de Seher nunca terminan en la serie. Seher primero se divorció de Yaman y luego dijo que nunca quiso este divorcio. Ahora, Yaman dijo que nunca quiso irse y decidió mudarse a una nueva casa. A medida que las complejas emociones de Seher continúan, las cosas se vuelven cada vez más difíciles. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? El adiós de Seher. Antes de que Seher y Yaman pudieran cansarse de su amor, la separación de la actriz Sila Turcoglu sorprendió a todos. Leemos el lado del productor y las declaraciones de Sila sobre el tema. Por supuesto, la opinión de cada uno al respecto será diferente. Sin embargo, todos tienen un punto en común. Es una gran vergüenza para nosotros, el público, que el amor de Seher y Yaman termine así. Desafortunadamente, con todas las cuerdas rotas, Sila no tiene posibilidad de cambiar su decisión. Si interpretamos la serie en consonancia con toda esta verdad, podremos descubrir cómo será la despedida de Seher. El detalle más importante aquí es el estado de ánimo en constante cambio de Seher. Seher se va. Este estado de ánimo, por un lado, quiere a Yaman y por otro, ella huye de él. En esta ecuación, es posible que Seher quiera irse lejos para escucharse a sí misma. Teniendo en cuenta que se utilizó un doble en el episodio final, la despedida de Seher se puede vivir con una carta. Yaman puede enterarse de que Seher le dejó esta carta de separación. En nuestra opinión, esto es lo que sucede en el mejor final. De lo contrario, el productor no debería molestar aún más a Yaman matando a Seher. Por otro lado, nuestras predicciones fueron correctas para Dujgu y Ali. Dujgu salió del coma y volvió a la vida. Dijimos aquí en nuestros resúmenes anteriores que aprendería sobre los errores que cometió Yasemin con un gran error. Yasemin vio lo importante que era su hermana para ella. Una despedida agridulce para Seher causó un gran revuelo en la serie de televisión Emanet. Las cosas se complicaron bastante cuando se hizo oficial la salida de Sila Turcoglu. Definitivamente se declaró que el amor entre Seher y Yaman había terminado. Entonces, ¿qué pasará en la serie? ¿Qué final nos espera sin Seher? Amargo adiós. Cuando la cuenta oficial de la serie Emanet anunció la separación de Sila Turcoglu, todas las piezas encajaron. El interminable proceso de pérdida de memoria en la serie. La serie está en un callejón sin salida. La caída de las calificaciones. La razón de todo esto la supieron todos. Aunque Seher y Yaman todavía creen que su amor sobrevivirá en la serie, este no será el caso. Seher rompió como Reyhan en la serie de televisión Yemin. Si recordamos en la serie de televisión Yemin, no vimos cómo murió Reyhan. La misma situación ocurrirá aquí también. El especialista Seher. Dado que Sila Turcoglu no apareció en el final de la serie, incluso el final se rodó sin ella. Y el curso del escenario será que Seher se aleje de Yaman. En otras palabras, Seher, que perdió la memoria, huirá de Yaman e irá a tierras lejanas. Un segundo escenario es que Seher abandone la serie debido a un accidente repentino. La final pasó con este accidente. En otras palabras, lo único que veremos los espectadores en el final de temporada será la muerte o la despedida de Seher. Esta despedida la hará un doble, Noel. Si bien el amor entre Seher y Yaman se está rompiendo de una manera tan agridulce, no somos felices en el otro lado. Cuando Duygu cae en coma, también se enfrenta cara a cara con la muerte. Por supuesto, todos estos acontecimientos suponen un final muy agridulce para nosotros, los espectadores. Mientras nos preguntábamos sobre los momentos felices de nuestra pareja en tantos episodios, todos quedamos muy decepcionados. Para resumir brevemente, los productores y actores nos deben una enorme disculpa. La situación inextricable entre Seher y Yaman continúa desafiando a nuestra pareja con todas sus negatividades. Seher y Yaman se divorciaron de una forma muy extraña. El objetivo principal de este divorcio es aliviar a Seher. Yaman tomó esta decisión para que Seher pudiera superar sus miedos. Sin embargo, esta decisión también puede llevar a la pareja por caminos irreversibles. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El amor de Seher y Yaman ha terminado. Este vórtice entre Seher y Yaman es cada vez más grande. Cuando la mala decisión tomada por la pareja terminó en divorcio, las cosas se estancaron aún más. Cuando pensamos en ello, estos eventos son muy, muy extraños y absurdos. Mientras Seher se preparaba para hacer todo tipo de sacrificios por Yaman por su amor, las cosas de repente cambiaron. Hemos mencionado ampliamente esta contradicción en nuestros resúmenes anteriores. De hecho, el proceso actual nos ha presentado la razón de este escenario distorsionado. Desafortunadamente, la verdadera cara de los acontecimientos surge de la salida de Sila Turcoglú de la serie. Si bien el dúo pudo salir fácilmente del proceso de pérdida de memoria, esta separación provocó un punto muerto sin fin en el escenario. El dúo incluso pasó por tonterías como divorciarse y quitarse los anillos. A partir de ahora lo que nos espera será la desaparición de Seher. Seher le pidió tiempo a Yaman para recuperar la memoria. Seher se irá por este tiempo y nunca volverá de este camino. Por parte de Dujgu y Ali, el error de Yasemin salió caro. Sin embargo, esta situación unirá a la familia. Yasemin verá cuán importantes son las decisiones que toma. Aunque parezca que no le agrada a su familia, Yasemin verá que ese no es el caso. El proceso de divorcio de Seher y Yaman terminó en los tribunales. Aunque la pareja estaba indecisa sobre el divorcio, las cosas se volvieron cada vez más difíciles. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Está terminando el amor de Seher y Yaman? Adiós al amor de Seher y Yaman. En la serie Emanet, el proceso de pérdida de memoria de Seher puso las cosas sin un gran problema. Seher estaba constantemente de diferentes estados de ánimo hacia Yaman. Mientras una sección preparaba su comida favorita, la otra sección pidió el divorcio. Todo este caos ejerció mucha presión sobre nosotros y sobre Yaman. Este ciclo, que se prolonga durante mucho tiempo en la serie, ahora ha sido reemplazado por un escenario completamente diferente con otras novedades. El motivo de esta distorsión y confusión en el guión de la serie se ha entendido con la nueva noticia. Como todos sabéis, esta noticia se trata de la salida de Seher de la serie. En circunstancias normales, el proceso de pérdida de memoria en el escenario debería haber llegado a un punto completamente diferente al del divorcio. Sin embargo, este proceso ha llevado el escenario a un anpass debido a esta separación. Choque de ruptura. Partiendo de este punto muerto, podemos decir fácilmente lo siguiente. Ahora es imposible que Seher y Yaman vuelvan a ser felices. Porque el dúo ya no aparecerá uno al lado del otro en la serie. Hemos experimentado esta situación en el pasado en la serie de televisión Yemin. Desafortunadamente, el mismo final trágico también ocurrió en esta serie. Si bien la situación fue negativa para Seher y Yaman, Ali y Duygu también quedaron conmocionados por el incidente del tiroteo. En el conflicto en el que entraron, fue fusilado el comisario Duygu. Duygu, que paga el precio de los errores de Yasemin, será hospitalizado. Aunque esta situación negativa, parezca triste, también tendrá una función que hará que Yasemin entre en razón. Con la recuperación de Yasemin, Ali y Duygu se centrarán más fácilmente el uno en el otro. La emoción de la serie Emanet continúa donde lo dejó. Seher, Yaman, Ali y Duygu. El amor empezó a revivir en ambos lados. Yaman y Seher renunciaron al divorcio. Ali y Duygu finalmente lograron abrirse el uno al otro. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El amor de Seher y Yaman floreció.